Domingo de Ramos Domingo de Ramos en el que celebramos la entrada de Jesús en Jerusalén. Una entrada que normalmente se dice triunfal, pero no hay nada de triunfo en el texto que Marcos, el evangelista que comentamos en este domingo, nos ha transmitido. Jesús llega a Jerusalén como conclusión de un viaje, de un camino, que ha realizado desde Galilea hasta esa ciudad para demostrar la riqueza de su amor, la cualidad del diseño de salvación del Padre. Y en Jerusalén le atiende la muerte, el rechazo, como ya ha anunciado a lo largo de ese camino. Por lo cual, esos osannas y esas multitudes que lo aclaman, veremos cómo dentro de poco pedirán su muerte en la cruz, porque no han entendido el mesiarismo de Jesús, porque han confundido esa misma entrada en Jerusalén, a la que Jesús ya había preparado a sus discípulos, haciéndoles ver que no le esperaba ningún tipo de gloria, ningún tipo de acogida triunfal o con llena de honores, sino todo lo contrario, con el conflicto, con el rechazo y con la muerte. Pero Jesús ha anunciado siempre esa victoria sobre todos los obstáculos, los adversarios, la muerte misma, esa resurrección, esa vida que triunfa, porque está fecundada por el amor mismo del Padre. Y dice Marcos, en el texto que comentamos, que Jesús, para entrar en Jerusalén, ha enviado a dos discípulos, el grupo se encuentra sobre el monte de los Ulivos, y ha enviado a dos discípulos a una aldeita para que le cogieran un borrico para poder entrar en Jerusalén. La cosa puede parecer de lo más normal. Pero cuando leemos el texto, parece una cosa rara que el evangelista nos haya dado tantos elementos acerca de ese borrico. Dice Marcos, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y al entrar en ella, encontraréis enseguida un borrico atado que ningún hombre ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué lo hacéis, contestadle. Su dueño lo necesita y lo devolverá cuanto antes. Ellos encontraron el borrico atado a un portón fuera en la calle. Todos estos detalles sorprenden. ¿Qué tiene que ver el hecho de que nadie se hubiera montado en ese borrico? O el hecho de que el borrico esté atado en un portón en medio de la calle? Marcos nos está diciendo que no se trata de un episodio de crónaca, sino que se trata de un mensaje muy importante para la comunidad. Jesús está reclamando o está aludiendo a unas palabras muy importantes del profeta Zacarías. Un profeta que haya previsto la llegada de ese rey humilde y victorioso a los homos de un borrico, que entraba en la ciudad de Sion. Alégrate, hija de Sion, porque llega tu rey que es humilde y victorioso. Pero un rey que venía para anunciar la paz, que iba a romper con todos los armamentos, con todo aquello que era causa de violencia, de dolor, de injusticia. Esa profecía de Zacarías había quedado prácticamente relegada. Nadie sabía de esas palabras y por eso Jesús ahora las recupera. Eso es el significado de ir a desatar ese borrico, ese borrico en el que nadie, nadie había salido, nadie se había montado. ¿Por qué? Porque a nadie interesaba esas palabras del profeta Zacarías. Todos prefieren un Moesías de fuerza, de poder, de gloria. Nada de un príncipe humilde que va a los homos de un borrico. Porque los borricos no eran animales para entrar triunfalmente en una ciudad o para conquistar el poder. Los borricos eran animales de carga para ir a trabajar al campo. Los reyes entraban en mulas o si eran emperadores en caballos. Por lo cual Jesús está presentando esa profecía que se realiza con su persona. Jesús llega a Jerusalén al término de un camino para presentarse como realmente príncipe de la paz. Pero esa paz no viene aceptada. Esa paz que es fruto de una justicia, de un comprometerse por el bien del hombre. Y por eso Jesús cuando entra en la ciudad de Jerusalén, pues sí, viene aclamado por la multitud. La multitud que lo indica como aquel que viene en el nombre de nuestro padre David. Todo lo contrario de lo que Jesús ha ido explicando acerca de su persona. Jesús no es el hijo de David. Jesús es el hijo de Dios. No es correcto llamarlo de esa manera. Jesús viene para anunciar una sociedad nueva donde se pueda realmente desarrollar la persona con todas sus cualidades, donde no haya ninguna manera de imposición o que permita o que impida a la persona de expresar libremente lo que ella es. Jesús no ha sido comprendido. Si bien dice el evangelista que algunos pusieron sus mantos encima del borrico, hay una parte, hay un grupo, hay una comunidad que se identifica con Jesús de esa manera de querer demostrar su mesianismo. No un mesianismo de poder, sino un mesianismo de servicio para dar la vida. En cambio, los que lanzan y echan sus mantos, sus ropas en el suelo para que este mesías pase por encima, eso es imagen de someterse, de sumisión, de dejarse pisar por el que se considera más grande. Jesús no está dispuesto a todo esto, por eso no viene reconocido entrando en Jerusalén. También todo se acaba en esa especie de aclamación, pero no hay ninguna reacción por parte de la gente cuando Jesús ya entra en Jerusalén. Jesús va directamente al templo, dice el evangelista. Lo miró todo en torno y, como era ya tarde, salió para Betania con los doce. Jesús ha ido al templo porque esa es la causa, esa es la raíz del problema y no ha encontrado nada. Es una institución completamente estéril, vacía y será la causa de su muerte. Jesús, entonces, invita a recuperar la palabra, la palabra que habla de una vida que florece con lo bueno que la persona sabe dar cuando se compromete por el bien de los demás, ese príncipe de paz. Jesús invita a trabajar como el que va con el borrico al campo para que la paz florezca. Y Jesús no llama a renunciar a cualquier manera de ambición, de poder, de sumisión, porque eso impide el crecimiento humano. Jesús no ha sido acogido triunfalmente, ha sido toda una equivocación, no ha malentendido su persona. Por eso Jesús será condenado por las mismas personas que ahora lo aclaman, pedirán su muerte. Pero Jesús sabe que esa muerte es para la vida. Jesús sabe que cuando se trabaja por la paz y cuando se da la vida por esta causa, la muerte no tiene ningún poder sobre el individuo, la muerte ha sido superada y es la victoria que el Domingo de Ramos ya nos anuncia. ¡Gracias!